Dicen que me andan buscando que me quieren agarrar. Me ando moviendo yo droga para poder progresar, pero a mí me vale madre. Yo solo sé manejar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a manejar trailer, las cosas están volteadas. Ahora me llaman carnal. Tengo mi casa pagada. Yo me paseo por el pueblo, en los mugreros que tengo, pero tengo yo un caballo que lo monto cuando vengo, pero le guardo respeto. Por su culpa yo estoy rengo. Mi nombre no se lo digo, mi apodo es el señor. que te probó. Toda la gente me juzga, sin saber a dónde voy, yo solamente les digo. Y demostrarles quién soy Tenemos muchos problemas Me cuenta mi esposa amada Cuando tú vienes del viaje A ti no te importa nada Yo te voy a dejar solo Vete mucho a la chingada Esta mujer ya quiere algo Y pienso que es el divorcio Vale más que se lo otorguen Porque yo no quiero un socio No vaya a ser la de malas Y hasta las manos me ensucio Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Que para ganar más lana O más hay que manejar Cuiden muy bien su dinero No los vayan a robar Vuela palomita, vuela Párate donde no mires Las rocas que he manejado Son las del cuate Ramírez Quiero largarme muy lejos Y espero que no me olvide Sí, 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 sí Ser una familia